Lote en venta, ubicado a tan solo pasos de la avenida 6 de Osto, con 333 metros cuadrados y con 16 metros de frente, en excelente ubicación, con documentos completamente al día, cuenta con todos los servicios básicos por la zona, incluido el gas domiciliario, cerca el lote, campos deportivos, colegios, mercados y hospitales. El transporte público pasa por la puerta, ideal para cualquier tipo de negocio. A una cuadra de la venta de motos, el precio, 112 mil dólares, se acepta financiamiento bancario, es oferta exclusiva de Mave Bina Raices, está a precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros.